Sin brújula, donde nadie quiere ir. Ya tengo en comunicación telefónica a Canela Antenao, directora técnica del Deportivo Ilse. Buenos días. Hola, buen día Eduardo y a toda tu audiencia. ¿Cómo estás, Canela? Bueno, hoy un poco más relajada, tranquila, con mucho laburo hemos estado todos estos días, pero bueno, hoy un poco mejor. Vamos a hablar de por qué estás más tranquila, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, Canela? Bueno, de nuestro humilde equipo barrial hemos hecho un encuentro femenino-juvenil con categorías de nena de 10 años, 14 y 16, donde fueron invitados equipos locales, equipos vecinos, vino Sierra Colorado, y vino con esa, está por venir la bubexía, pero por un tema de transporte se bajó el día anterior de organizarse este encuentro. Claro. Y... La intención, generalmente, para poder fomentar el fútbol juvenil femenino, que ahora está en auge, pero es un trabajo muy duro que estamos llevando nosotros hace años. Nosotros y muchos equipos de acá, de San Antonio Veinte también. Tal cual. Tal cual y se nota y se refleja en el trabajo que hay, que continuamente en las redes sociales van poniendo que todos los fines de semana por lo menos hay un torneo relámpago femenino, en este caso, ¿no? Sí. Casi la mayoría de los fines de semana están haciendo torneos femeninos de categoría libre. Así que, por ahí, nosotros en eso, o sea, si bien participamos, no están tan establecidas por categoría. Así que, eso también nos juega en contra. Pero, bueno, siempre están acá en los equipos locales fomentando el fútbol femenino barrial. Exactamente. El enfoque de ustedes igual es separar categorías y implementar, claro, implementar menores. Sí. Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos más que nada con categorías de adolescentes y niñas de 10 a 16 años. Sí, así que, más que nada por el tema de que ahora el fútbol femenino se está estableciendo en esas edades, viste, de 12, 14, 16, 16 años. Estaba viendo ayer tu descargo, tu publicación, y hay muchas cosas interesantes que escribís y que, en cierta teoría, tenés mucha razón de lo que está pasando, ¿no? Desde, hablando de la inclusión, de que el deporte es salud y que un pibe en la cancha es uno menos, textuales palabras, como vos lo decís, pero estás hablando de que hay referentes o personas que utilizan esta palabra como para vender solamente, ¿no? Exactamente. Mira, yo hice un posteo en las redes sociales después del encuentro, bueno, puse mi agradecimiento. Yo quiero agradecer, primero y principal, voy a agradecer por este medio también a todos los comercios locales que siempre colaboran con poquito, con mucho, en lo que pueden colaboran a los equipos que salen a representar a San Antonio Oeste. Yo te voy a contar más o menos cómo se maneja mi grupo y por qué yo hago este posteo. Bueno. Mi grupo está conformado por 25 a 30 adolescentes de diferentes edades, de las edades que te dije, de 10 años a 16 años, incluso 17 también. Somos un equipo que nos conformamos hace 5 años, 5 años de antigüedad, 5 o 6 años. Venimos trabajando desde abajo, desde no tener una pelota, no tener un cono. Y sobre la marcha hemos tratado de trabajar como todo equipo barrial, yo considero que no soy solamente la única, trabajar con un grupo de padres que siempre es escaso, son ponerle 5 padres como mucho y contándolo con el dedo de la mano. Pero todo es para el beneficio de las chicas, no cobramos cuota. Todo lo que nosotros hemos salido a representar a San Antonio en los Juegos Gevita, hemos ganado. Los transportes muchas veces lo hemos tenido que pagar nosotros. Así que es como que también por ahí cansa el tema del esfuerzo que tenemos que hacer doblemente nosotros para poder tener a las nenas ni siquiera el nivel que se manejan en otros lados, en un nivel medio. Pero considerando que nuestras nenas son de recursos bajos y medios, que tampoco le podemos pedir que ellas paguen, qué sé yo, un transporte, que paguen incluso en las instituciones de los torneos y los campeonatos que no bajan de 4 o 5 mil pesos, más arbitraje, más la comida. Eso también te cansa de que muchas veces nuestros representantes políticos, yo estoy hablando en general, no quiero normar partido político porque tampoco quiero caer en eso, porque yo creo que todos están en falta en la hora de ponerse a gestionar, no solamente para mi equipo, para muchos equipos de acá de San Antonio que salen a representar al pueblo o realizan algo para que nuestro pueblo pueda crecer en este ámbito y no llegan al nivel de poder acompañarnos. O sea, muchas veces, yo lo que digo es, no sale de su bolsillo, señores dirigentes, es cuestión de gestionar para que nosotros también nos podamos incluir a un mejor nivel, pero porque nuestro trabajo muchas veces, por más que le pongamos mucho esfuerzo, no alcanza. No tener cancha en condiciones, no alcanza, o sea, no tenemos cancha en condiciones, nuestras jugadoras muchas veces a las pruebas van con un desnivel porque no hay una cancha acá en San Antonio en condiciones para poder entrenarlas, tenemos que estar entrenando muchas veces en espacios muy reducidos porque no hay luminaria. Te imaginas que nosotros manejamos nenitas y tampoco podemos estar corriendo el riesgo de que le pueda llegar a pasar algo cuando estén regresando a su casa. Los encuentros, esto te lleva muchísimo trabajo. Poder atender bien a otra comunidad te lleva muchísimo trabajo y que si nosotros quedamos bien atendiendo a las comunidades que invitamos, tenemos la posibilidad de que esas comunidades vuelvan a venir y que entonces a eso es a lo que yo voy. Si estamos hablando de fomentar e incluir a la mujer en todos los ámbitos y además ahora con las nuevas reglas que existen en la liga de fútbol masculino de que sí o sí tienen que tener equipo femenino por la inclusión de la mujer, no se está tomando en cuenta realmente cómo se tiene que tomar. Eso es un detalle, Canela, disculpame, eso es un detalle muy importante que estás diciendo porque es verdad, en este tiempo los clubes tienen que implementar lo que es el fútbol, bueno, el deporte femenino y también la inclusión con discapacidades, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante y vos sabés que una de las cosas que te iba a preguntar y justo lo decías con diferentes equipos que vienen de afuera, también, ¿cómo hacen ustedes la atención? Porque ese esfuerzo todo de ustedes. Exactamente, mira, nosotros salimos a pedir donaciones para poder darle un almuerzo, refrigerio, una colación para que ellos puedan estar, solamente fue donaciones y fondo de que nosotros venimos trabajando hace meses con rifas, con ventas, con ventas de comida, con, o sea, porque es mucha plata la que te lleva para poder darle de comer, te imaginas que nosotros tenemos que hacer aproximadamente de 60 jugadoras invitadas, así que tenés que tener comida para todos y más los familiares que vinieron, más los DT, con muchas donaciones de los equipos, de la gente de acá de la localidad y con fondos que nosotros veníamos trabajando con diferentes formas de rifa, ventas de comida y eso. Y de esa manera de esa manera pudimos atender a los equipos de afuera. En esto ustedes son varios dentro de lo que es el Deportivo Ilsen o cómo lo están. Sí, yo estoy trabajando con mi compañero que la verdad le tengo que agradecer, él se incorporó hace 3 o 4 años conmigo, yo vengo hace casi 5 o 6 años, fue la primera que empecé. Él se llama Andrés Speed, somos los dos DT, pero al mismo tiempo somos los dos que estamos a cargo de andar, trabajar y eso. después tenemos dos madres, Soledad Aedo y Ale Fortete que son las que llevan toda la parte de vendría a ser contable, entre comillas, de todos los ingresos que entran al equipo y trabajamos realmente con las mismas adolescentes, con las mismas chicas, acompañados por algunos padres pero prácticamente son las nenas las que trabajan porque por el Evo le decimos hay que vender canelones y ellas son las que tienen que rendir cuántos canelones vendieron, si una mano de obra la hacemos entre 3 o 4 padres pero son, como te digo, son contados los padres también que colaboran y yo los entiendo porque muchas veces trabajan y tampoco podemos estar exigiéndoles que dejen un día de trabajar porque hay que entender cada situación de cada familia también. Hablando de eso, bueno, al principio un poco comentabas de que por ahí en el equipo que tenés las adolescentes que tenés vienen con diferentes problemáticas o no? Exactamente, o sea, ya hablando del tema adolescente es un estamos en una edad de la que ahí también se nota mucho el tema de la problemática. Problemática yo creo que problemas hay en toda la familia de hijos pero el tema económico no está en las mismas condiciones y hay que tratar de brindarle a todo lo que sea equitativo no solamente para la chica que puede pagar por ejemplo una inscripción sino también a esa chica que no la puede pagar y que quiere jugar la chica que no tiene un botín o sea hay que ponerse el lugar de todo ese grupo para que sea realmente inclusivo claro y entonces en ese sentido Canela ¿qué es lo que falta de parte tal vez de los dirigentes políticos o algo con respecto al fútbol femenino que lo están laburando ustedes solamente pero ¿qué es lo que ellos tendrían que hacer en su opinión o en su pensamiento? En mi opinión personal más que nada es más acompañamiento más gestión porque yo creo que yo vengo de Ramón Mexía un pueblo muy chico de la línea sur nosotros muchas veces hemos salido a representar a nuestro pueblo por el ego cuando yo era adolescente yo vengo jugando allá y haciendo otros deportes vi a mis profesores crecí viendo a mis profesores de que de que las diferentes áreas que que representaban ahí a la parte deportiva gestionaban el transporte gestionaban los elementos le daban los recursos a los niños que no podían tenerlo entonces yo creo que ¿por qué no pueden hacer un poquito más o apoyar aunque sea un poquito más ¿entendés? si queremos incluir y queremos nivelarnos con otros grupos de con otros clubes grandes y bueno tenemos que trabajar esto se tiene necesitan muchos recursos para esto porque si no por mucho esfuerzo que hagamos nosotros no vamos a llegar porque no podemos tampoco nivelarnos a esa infraestructura los espacios son necesitamos más gestión hay que trabajar mucho hay que trabajar más y en colaboración en todo basta de egoísmo basta de como yo puse en el por ahí puse en un posteo no nos conformen con pelotitas y conos porque ya está eso ¿me entendés? claro no necesitamos o sea si bien nos viene bárbaro porque es una herramienta fundamental necesitamos otro tipo de colaboración capacitaciones que son costosas yo las capacitaciones casi prácticamente las tengo que hacer privadas porque si no tampoco podemos estar quedándonos con el mismo con el mismo saber todo el tiempo tenemos que seguir aprendiendo más porque todas las cosas cambian capacitaciones necesitamos más acompañamiento en los eventos que realizamos canchas en condiciones no hay muchas cosas para trabajar en eso Canela ustedes tal vez no sé si sola o en conjunto con otros equipos ¿no han hecho un proyecto o algo escrito? sinceramente el fútbol femenino a ver hay no todavía hemos en conjunto poder trabajar también hay que ser consciente en eso y para un espacio y eso no no lo hemos gestionado no nos hemos sentado si bien por nuestro lado si hemos tratado de conseguir por intermedio de Jorge Pil que bueno nosotros representamos a Elisen a ver qué posibilidad había de por ahí tener algún lugar de entrenamiento o que nos sea en algún sector como para que nosotros podamos entrenar y todo eso más que nada para tener nuestro espacio porque muchas veces andamos como nómades de acá para allá con un grupo de adolescentes sabiendo la responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de que se llegue a pasar algo y tratamos de evitarlo y como yo por ahí muchas veces lo digo de una forma vulgar y lo quiero expresar también de esa forma vulgar acá diciendo de que si le pasa alguna piba la cabeza que rueda va a ser la mía ¿me entendés? entonces trato siempre de tener a ver de tener control donde vamos a entrenar y eso buscar luz sabemos que ahora las chicas volvieron de vuelta a la escuela tenemos que entrenar en un horario complicado que es de las 6 de la tarde y más que nada vuelven ellas a las 8 así que ya está oscuro entramos en el paseo ferroviario ahora que nos brindaron en el paseo ferroviario pero no tiene luces así que es todo o sea hay que hay que ver hasta el último detalle en esto por eso yo en ese sentido es lo que estoy reclamando no puede ser que nuestras pibas puedan o sea estoy hablé con la directora de deporte me comuniqué con la directora de deporte entiendo su postura que ella me dijo mira pongo un foco me lo rompen pongo otro foco me lo roban o sea tenemos que tener una concientización general creo yo tanto de la comunidad nuestra como de la quien nos representa y también de nosotros mismos en hacernos valer por eso no me quise callar ayer y digo no basta porque esto no es así porque si yo lo dejo pasar yo creo que está bueno eso la libertad de expresión y que a la vez a la vez esto tal vez sea el inicio de que puedan conformar como un consejo que puedan formar una comisión como se le dice en el ámbito por ahí deportivo para que de verdad le llegue un proyecto con peso a los concejales a los directivos y que esto se pueda trabajar porque es como decís vos es como remar en contra de la corriente cuando no hay tal vez aliados en el sentido no es como que tampoco se han sentado entre ustedes varios a poder desarrollar una actividad y saber que hoy exigen un montón de cosas este tipo la gente las autoridades exigen un montón de cosas decías recién una expresión que es muy clara con respecto también al cuidado de los adolescentes y es una responsabilidad muy grande también entonces yo creo que está buenísimo que aproveches hacer esto y llamar a conciencia y decir no necesitamos de verdad hacer algo serio en el sentido usted lo viene laburando hace rato pero serio para que estas autoridades las personas responsables puedan de una vez por todas mirar que de verdad están trabajando muy duro ustedes entonces se necesita más difusión y a la vez que de nuestro lugar podamos decir junto con vos Canela que se necesita aliarse más en esto juntar fuerzas juntar fuerzas crear un proyecto fuerte para tener hasta un propio lugar de de entrenamientos con diferentes horarios porque sinceramente cada día nuestra comunidad está creciendo más y cada día son más los jugadores las chicas que quieren de verdad meterse en este ámbito tan hermoso deportivo y se necesita se necesita tener un lugar exactamente nosotros para poder o sea si queremos realmente crecer como como tenemos que crecer como como comunidad y en el ámbito deportivo necesitamos sí o sí trabajar de forma seria para que una para representar bien a nuestro pueblo y otra para para podernos trabajar como debe como debemos trabajar solamente tal cual poderle brindar también a esas adolescentes o a ese grupo femenino que tenemos nosotros todas las herramientas para que ellas puedan también no solamente en mi caso por eso declaré mi posteo de que no solamente creo que no solamente la estoy pasando yo yo creo que la mayoría de los grupos femeninos la están pasando más que nada los grupos que trabajamos con adolescentes cada vez que por ejemplo si bien tenemos nuestras diferencias en la cancha cuando nos sentamos a hablar ponerle voz de los encuentros para todo es igual ¿me entendés? entonces yo creo que si que si nos ponemos tanto las pilas nosotros como en el lugar que nos corresponde y a quien tiene que gestionar del lugar donde corresponde podríamos podemos podemos llegar a muy lejos ¿me entendés? entonces ese es el mensaje realmente que ya basta basta de 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 tenernos ahí como conformándonos con ciertas cosas basta y tenemos que cambiar esto para poder realmente nivelarnos tal cual Canela bueno te doy muchas gracias por por el por no sé por salir hoy con nosotros la verdad que esto hay que difundirlo cualquier noticia que por ahí quieras brindar y eso estamos ahí también abiertos para que para que puedas dale dale mira Eduardo muchísimas gracias y más que nada quiero agradecer otra vez de vuelta a mi compañero Andrés a nuestras familias que también nos acompañan porque yo tengo mi mi familia mi pareja mi nene que muchas veces por todo esto tenemos que postergarlo postergar postergar a a toda la familia a todos los papás que fueron a trabajar a los equipos de afuera que vinieron sabiendo el esfuerzo que es traer un grupo de chicas también a a los equipos de acá de San Antonio S y a a todos los que colaboraron en general a los comercios también quiero dejar en claro que al Turi tengo que darle también un agradecimiento a Víctor Velázquez no quiero dejar a nadie me estoy olvidando de alguno pero quiero agradecerle a todos por por colaborar y poder hacer algo nuevo buenísimo buenísimo Canela y bueno sigan sigan adelante trabajando a full porque de verdad se necesita mucha contención con los adolescentes y en lo deportivo siempre siempre es ahí en la tecla sí más que nada eso en verdad eso es nuestro propósito que nuestros adolescentes sabiendo ahora cómo está la sociedad no queremos que tratamos de incluirlo para que no caigan en los riesgos que hay a disposición de ellos hoy en día esa realmente es nuestra tarea así que muchísimas gracias por tenernos en cuenta y y que pueda darle difusión también al no sé si reclamo pero sí a poder cambiar un poquito el sistema buenísimo Canela muchas gracias y saludos a todo el equipo deportivo Ilsen y sigan adelante con muchos éxitos muchísimas gracias chau 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 chau